¡Súbelo, síbelo! ¡Súbelo, síbelo! ¡Ya no me voy a poner aquí! ¡En el frente, en el frente! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Yo bravo, yo bravo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yo bravo, yo bravo! ¡Yo bravo, yo bravo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Venga, chico! ¡Chico, ahora tú le trae! ¡Gracias! Ok ¿Quién se rima ahí mi dedo? ¡Guau! ¿Quién o qué con quién? ¡Agua, agua! ¿Qué te voy a darte? ¡Agua! ¡Azame si una no me da! ¡Agua, agua! ¡Tira la toalla! ¡Saga tu bala, agua! ¡Que lo que tú quieres! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Tira la toalla! ¡Saga tu pelaza! ¡Saga tu pelaza! ¡Saga tu pelaza! ¡Agua, agua! ¡Saga tu pelaza! ¡Agua, agua! ¡Que lo que tú quieres! ¡Agua, agua! ¡Que te voy a darte! ¡Agua, agua! ¡Saga tu pelaza! ¡Agua, agua! ¡Tira la toalla! ¡Saga tu pelaza! 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 ¡Saga tu pelaza... ¡Saga tu pelaza! ¡Agua! 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 ¡Fareces a salsa de coma! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tira la covaria! ¡Vaya a la brobra! ¡Qué va a sentir! ¡Agua! ¡Agua! ¡Quiero logramar! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sorba encima de todos los brazos! ¡Agua! ¡Tira la covaria! ¡No se canta bien! ¡Agua! ¡Tira la covaria! ¡Agua! ¡Lo no me deshóis! ¡Agua! ¡Fuera se vera la agua! ¡Garga la cama! ¡Istriera izquierda! ¡Agua! Si no tienes camisa, te voy a dar agua No tienes nada de lo que voy a dar Agua, puede ser en el que me acabo de llegar Y ya te voy a dar agua Sí, 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 sí Agua, agua, que te voy a dar Agua, agua, si ha vencido la fomenta Agua, agua, e dada por allá Como dice Agua, agua Que como Agua, agua Valencia Salsa Código